Lluvia, viento y temperaturas más bajas resumen el pronóstico del tiempo para este sábado. En Pontevedra el día comienza con cielos cubiertos y precipitaciones más intensas y persistentes por la mañana. Hasta las 3 de la tarde se mantendrá activada la alerta amarilla en esta provincia y en el suroeste de Coruña... ...por la posibilidad de que lleguen a caer 15 litros por metro cuadrado en una hora. En la mitad norte del litoral Coruñés las nubes son un poco menos densas y los chubascos más débiles. Amariña tiene una mañana seca pero muy gris. Las lluvias ligeras y los intervalos nublados también marcan la primera mitad del día en el interior de Galicia. El viento vuelve a ser intenso. Entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde el viento del suroeste puede alcanzar 70 u 80 kilómetros por hora... ...por lo que se ha decretado alerta amarilla en toda Galicia. Por la tarde las lluvias más intensas como las de Compostela remitirán... ...pero todavía se esperan chubascos generalizados en prácticamente todo el territorio. Las nubes se reducirán un poco en Pontevedra aunque la tarde se mantendrá bastante gris. En cuanto al termómetro tenderá a bajar en toda Galicia tanto los valores máximos como los mínimos. Durante el día la mayoría de las localidades costeras alcanzarán los 17 grados. En algunos puntos del interior el descenso del mercurio se notará más y quedará por debajo de los 15. Por lo demás en las provincias orientales se mantendrán los intervalos de nubes... ...mientras que en la costa lucense se espera que aparezcan algunos chubascos ocasionales a partir del mediodía. Este sábado la jornada vuelve a ser complicada en el mar... ...con alerta naranja en el área comprendida entre Aguarda y Estaca de Bares... ...por vientos fuertes del suroeste que alcanzarán la fuerza 8. En la costa de Lugo el viento soplará con intensidad y de la misma dirección... ...pero la alerta queda en nivel amarillo porque no se prevé que se supere la fuerza 7. Tendremos mar gruesa en todo el litoral que por la tarde bajará a fuerte marusía en las Rías Baixas. El mar de fondo vendrá de dirección oeste en la costa de Pontevedra y en el Ártabro... ...y del noroeste en la costa de Amorte y el Cantábrico... ...dejándonos olas entre los 2 y los 3 metros de altura. La visibilidad será regular en el área lucense y mala en el resto por causa de las lluvias. Este puente de noviembre viene marcado por el mal tiempo en toda la península ibérica. El sábado llueve también en la mayor parte de Portugal y en casi toda España. Tenemos cielos nubosos y viento intenso en muchos puntos de la mitad occidental... ...sobre todo en el litoral y en las zonas de más altitud. Y así viene el día en otros lugares del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!